Amén, gloria a Dios. Amantísimo Dios y para el celestial, estamos aquí delante de tu presencia, todos unidos como hermanos, Padre, para darte gloria y honra en este hermoso día que tú has creado, Señor. Mira las vidas que vienen de camino, Señor, tráelas con bien hacia tu casa, Padre Celestial, y los que vienen para el segundo servicio también, Señor, tráelos con bien, Padre, para que se puedan gozar y podamos glorificar tu nombre en este hermoso día, Padre. Bendice la vida del pastor, Señor, que va a traer la palabra, Señor. Bendice a su familia, bendice a su hijo, a su esposa, a su hijo Brian que se encuentra trabajando o donde esté, Padre. Le ponemos todo lo que se haga en este día en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La hermana Wanda Fivera. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gloria y honra al Señor por un día más de vida en su presencia, ¿verdad? Y en la casa. La palabra se encuentra en Salmos 48 y dice así. Ahora se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos dicen, Amén. Grande Jehová y digno de ser de gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios es Monte Santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos y viéndolas, ellos así se enmaravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con vientos solanos, quiebras las naves de Tarsis. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Rey. Adoramos al Señor. ¿No te está pareciendo demasiado a tu hijo? Dile. Si me partan fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar esta ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Con tu mano arriba de mí. Si me partan fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar esta ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan. El pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro una palabra que sana el corazón. Si me partan fuerzas para seguir. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar esta ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me partan fuerzas para seguir. Si me partan fuerzas para seguir. Díselo a luz. Si todos me abandonan. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia. Acudo a tu presencia para calmar esta ansiedad. Y el toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Y es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan. El pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro una palabra que hoy sana el corazón. Díselo a Juan. Y es que en tu presencia, el pan que me da vida. ¿Qué más dice? Díselo a Luis y dice. Y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor. Encuentro una palabra. ¿Cuánto necesitan una palabra? Dile al que está al lado de Dios. Dile a Dios. Lo que tú necesitas es una palabra. Dile una palabra. Cambia tu día. Cambia tu futuro. Cambia tu presente. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios, digo. Sea la luz. Y fue la luz. Y desapareció la oscuridad. Con una sola palabra. El centurión, digo. Envía la palabra. Y el siervo será sano. Una sola palabra. Una sola palabra, Erika Vamos a adorar al Señor Erika, hay un tema, no sé si Si lo podemos hacer, chicos Porque yo voy a hablar de presencia Yo creo que Siempre buscamos, Erika Buscamos A veces hay personas Que quieren, tal vez, satisfacer Un espíritu de religiosidad Que mayormente se Dicen, tengo que ir Tengo que ir para el culto porque Me he portado mal y tengo que ir Y llega al culto Llega a la iglesia Pero cuando llega Llega por, tal vez por cumplir Que Tenía que llegar Y Dios ha puesto un anhelo en mí, una palabra Todo surge porque Estoy leyendo un libro de Guy Avila Que es la biografía Del que escribió Liz Millán Y mientras leo El libro, es brutal Porque uno, uno dice Pero, ¿por qué no pasa Lo que pasaba antes? Y uno cree que uno Como predicador, tú como orador ¿Qué pasa? Y Gile, una de las partes que decía es Que cuando tú dejas de creer Allí a Avila les preguntaron ¿Cuál era el ¿Por qué no sucedían milagros? No sucedían más cosas En los servicios Y él decía Porque el pueblo Cualquier cosa se le pega Y no duda en decir Estoy enfermo Cualquier Dice a Gile Que el enemigo Lo engañaba Que es padre de mentiras Le decía Te duele esto Eso es esto Y dudan Y dejan de creer Esa diferencia Que Dios dice Yo soy tu sanador Entonces dudamos De que Dios es nuestro sanador Y nos apropiamos De una mentira Y nos enfermamos Entonces En el libro Habla de De esa búsqueda Y entonces Voy a comenzar Una serie de mensajes Que En busca de su presencia Hay un tema que se llama Tu presencia es el cielo Que si lo puede hacer Sería una gran bendición Erika Gloria a Dios Gloria a Jesús Yo le bendiga a la iglesia Que como tú en la tierra Oh Señor Hermoso igualable Es tu valor Tu presencia es el cielo Para mí Tu presencia es el cielo Para mí Tesoro de mi alma Y corazón Me das tu gracia Aunque del sol De mis errores De mis errores Eres redentor De mis errores Eres redentor Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Dígalo conmigo, amamos tu presencia Amamos tu presencia, Dios 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 Dígalo una vez más, dígalo fuerte Amamos tu presencia, Dios 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 Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Hermosa tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Para mí Para mí Para mí Tu presencia es el cielo para mí Déselo, déselo fuerte Aleluya Oiga Tenemos Siéntese pero no siente el gozo Oye quiero compartir con ustedes Dame el galardón, Ericka, por favor Compartirlo La Biblia dice que Ríamos con los que rían Y lloremos con los que lloran Y Le ganamos a Imael Miranda y Ale de Castro Gloria a Dios Esto es una bendición tremenda Vamos a ponerlo ahí Damos gloria y honra al Señor por esa bendición Mire cuando hablamos de búsqueda de su presencia Nosotros hemos determinado este año Le hemos denominado Vamos por Jesús Vamos por Jesús Y yo no sé Cómo ha sido Tu relación con Dios Pero Si vas por Jesús Yo creo que hay cosas que tuvieron que haber cambiado Porque nadie Que vaya por Jesús Se va igual A como llegó O sea, Jesús Divide hasta la historia Hay un antes y un después de Cristo Pueden nacer faraones Nacer artistas famosos Pero ningún artista Ningún ser humano Pudo dividir la historia Solo Jesús Dividió la historia Y es tan increíble Que en una película De Netflix Hablaban de dos tierras Y en una le decían a alguien En nuestra tierra También celebramos el nacimiento de Jesús Y el otro dice También en la tierra de nosotros Porque es cuestión de fantasía Y uno dice Cómo el personaje de Jesús No puede ser No puede pasar desapercibido Y mire que cuando Jesús resucita Trataron de De esconder Que Él resucitó Para decir que Que Él es Un mortal Como tú y como yo Y que Él no se levantó Y el único muerto Que resucitó A la vida eterna Porque Lázaro Jesús Lo resucitó Para vivir en la tierra Pero Lázaro Necesitaba Que Jesús Resucitara El tercer día Porque Lázaro Tuvo que morir nuevamente Nosotros Si hay algo Que tenemos que entender Es que tenemos una cita Con la muerte Pero hay una resurrección Y esa resurrección Está en Jesús Entonces yo digo Que si ya estamos En el mes de noviembre Ya estamos a 13 Y hemos dicho Vamos por Jesús La pregunta es ¿Cuáles áreas de tu vida No han sido impactadas por Dios? ¿Cuáles áreas de tu vida Se han quedado igual? Si vamos por Jesús Porque Ya falta un mes Para acabar el año ¿Qué cambio ha hecho Dios En tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Yo creo que diariamente Mira, el miércoles Yo estaba en la actividad de Ismael Miranda En Bellasalte Y recibí una llamada Erika Una llamada de República Dominicana insistentemente Cinco, seis veces Y yo en una Me asusté Y yo decía ¿Será que le pasó algo En una familia de mi esposa? Pues ya yo no tengo nadie allá Y yo, ¿será que le pasó a alguien? Yo quería coger el teléfono Estamos en la actividad de Ismael Pero de repente Cojo el teléfono Y una persona me dice Mire, yo no lo conozco Pero busqué su número Y tengo una persona Indocumentada En el hospital Que está solo No tiene familia Y está allá en Puerto Rico La familia aquí Estamos preocupados Y dice, mira Yo no te escucho bien Escríbeme el nombre del paciente Y cuando estoy Agarro y Termina la actividad Y llamo al hombre en la mañana Efectivamente Él estaba solo Acudo Al hospital Y cuando voy al hospital A llevarle cosas Que él necesitara No me querían dejar entrar Y entregué la La credencial de capellán No, había que llamar un capellán Para que tú La de pastor Y yo le digo Dios, ¿pero para qué me traíste? Cuando tú buscas su presencia Dios quiere que tú entiendas Que no se trata Que no se trata De tus habilidades Que la puerta no se abra Porque predica bueno Porque cantas bonito Porque tiene una buena visión Porque Porque oras mucho Porque estudias mucho Porque eres un cristiano tremendo Dios quiere que tú siempre recuerdes Que ni las credenciales Ni tus habilidades Son las que abren la puerta Sino su presencia La muchacha me dice No puede entrar Al menos que te hagas cargo de él Porque él no tiene a nadie Y él le puse, mira Yo vengo Como pastor en una labor social No me puedo hacer cargo De alguien que no conozco Yo vengo de parte de Dios Hablar con él Pero envía la cosa conmigo Siguió llamando Pasé la lectura corta Alguien le llamó Y le dijo Dejalo subir Subí Y subí al piso 309 Cuando entro El cuarto oscuro La soledad Tristeza Por cierto estaba aislado O está reteniendo líquido Y estaba aislado Porque también tenía influencia Los entendí tal vez Porque no querían Que nadie Pero no hay influencia No hay nada que te aísle De la presencia de Dios Cuando entré a la habitación Que estaba oscura Prendí La luz Y se marcó la luz En la habitación oscura Hubo claridad Y él abre sus ojos Y me mira Y le digo Juan Vengo de parte de Dios A decirte Que tú no estás solo Era lo único Que él necesitaba escuchar Su mamá lo comienza a llamar De República Dominicana Y le dice Mami Te llamo ahorita Tengo un pastor aquí Y comenzamos a hablar Le canté Cuando le voy a dar la palabra Él conocía la palabra Pero cuando está solo La persona que lo llevó Lo abandonó Y lo dejó ahí en el hospital Aquel hombre Se confortó Se fortaleció Me dice Al final Cuando yo salga Usted me puede buscar Para yo ir a A su iglesia Y yo Tal vez no venga la mía Donde tú vayas Pero mire lo que es Dios Lo que es presencia Salgo de ahí Y cuando me voy Me voy con la inquietud ¿Quién le va a dar continuidad? ¿Quién me le puede dar? Y cuando salgo Arranco Y este es un paréntesis Porque alguien me decía Los otros días Un gran hermano me decía Tú eres el pastor de los funerales Tú no sabes de los funerales Tú siempre estás predicando muertos Y yo Magali lo miré Le dije a la persona ¿Sabes qué? Soy más que privilegiado ¿Sabes por qué? Porque es bien fácil Predicarle a gente alegre Pero si Dios me permite Predicarle A los funerales Yo creo que Dios Está viendo algo Que depositó en mí Para extraer Consuelo y fortaleza En familia Cada vez que vamos a uno La gente sale Fortalecida Y damos gloria y honra Al Señor Y yo digo Que de tantos Miles Millones de personas Que Dios pudo Haber puesto a llamar Esa persona me llamó Salimos Y cuando voy al elevador Abre el elevador Volve a una enfermera No sé si a la doctora Le digo No está esperando el elevador Y le digo Miren el piso En el 309 Hay un paciente Que yo necesito Y ella me mira Dios permitió Que me reconocía De el santazo Y yo amén Gloria a Dios Pues tú eres cristiana Yo necesito Que tú Vaya a la habitación De este hombre Y le diga a él Del que Dios está ahí De la que está la doctora Lo que tú necesitas Es buscar más de su presencia A veces queremos buscar Y óyeme José esto también estriba en ti Es lo que tú estás haciendo Por la comunidad Y en todas las esferas sociales De nosotros Queremos cambio Queremos que nuestro hijo Cambie Oramos por Luisito Oramos por Amaya Oramos por Brian Oramos por Kevin Oramos por él Y él Y esto está perfecto Oramos por la más grande Ven y esto está lindo Pero Dios dice ¿Sabes qué? Yo quiero que tú ores O a seguir orando por tus hijos Pero ¿Por qué no te encargas De buscar más de mi presencia? Más de mi presencia Mira lo que dice la Biblia En el libro de Lucas Capítulo 10 Versículo 38 En la nueva traducción viviente Buscando su presencia Buscando su presencia Buscando su presencia Dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amado y a José Amén Durante el viaje a Jerusalén Jesús y su discípulo Llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta Los recibió en su casa Su hermana María Se sentó a los pies del Señor A escuchar sus enseñanzas Pero Marta Estaba distraída con los preparativos Para la gran cena Entonces se acercó a Jesús Y le dijo Maestro ¿No te parece injusto Que mi hermana esté aquí sentada Mientras yo hago todo el trabajo? No Dile que venga a ayudarme El Señor le dijo Mi apreciada Marta Estás preocupada y tan inquieta Con todos los detalles Y hay una sola cosa Por la que vale la pena preocuparse María La ha descubierto Y nadie Se la quitará Inclina tu rostro Señor Señor Yo sé que Eduardo oró Yo sé que el pueblo ha orado Para que Dios Para que tú me unces Porque Señor Separado de ti Nada podemos hacer Somos como símbolos que resuenan Pero te recuerdo Dios Que ellos son tus hijos Y que yo necesito servir un alimento Que venga del cielo No queremos alimentos recalentados Queremos el alimento que tú tienes para hoy Así como tenemos una nueva misericordia Tendremos una nueva experiencia En el nombre de Jesús te damos gloria Y te damos honra Denle un aplauso al Señor Amén Amén Durante el viaje a Jerusalén Jesús llega con los discípulos A la casa De María Y Marta Ambas hermana de Lázaro El que Jesús había resucitado Donde estaba Lázaro No sabemos Tal vez estaba Haciendo algunas cosas por ahí Pero Jesús llegó ahí Y lo que yo quiero llegar es Si tenemos a Jesús En nuestra casa ¿Por qué estamos tan distraídos En aquellas cosas que no nos permiten Llenarnos de su presencia? Hermano Buscar su presencia Es dejar de conformarme A una vida de orilla E ir a la profundidad Para buscar más Y más de Dios Leía Y osó este dato Te lo quiero dar Porque estaba compartiendo contigo Sobre ese particular Jesús se le presentó a Chille Muchas ocasiones Algo impresionante Enfermo Enfermo Se tiraba en una cama Y le decía Un momento dado Que le cayó algo en la cabeza Y le comenzaron unos mareos Y él le dijo a Dios Me voy a quedar en esta cama Y hasta que tú no me sanes No me voy a levantarle aquí 11 de la mañana 12 de la mañana A las 4 de la mañana Viene este personaje Con una ropa vestida de blanco Un pelo canoso Y se acerca Pone la mano en la cabeza de Chille Desaparece La situación Y se queda mirándolo Y se ríe Y lo contempla Y luego se va La pregunta es Tenemos que nosotros Testificar lo que pasó en él Cuando el mismo Dios Que entró en aquella habitación Es el mismo Dios Que entró en tu vida Cuando tú lo recibiste Como tú Salvador Ahora ¿Por qué no ocurren Las señales? ¿Por qué no ocurren Cosas extraordinarias? Yo creo Wilmer Que nuestros cultos A veces Son monótonos No por parte de una palabra No por parte de un buen cántico No por parte de una buena comodidad Tal vez el aire, tal vez la silla Pero El no conectarnos Todos unánime No reunirnos Porque en el parque la gente se reúne Para ir Para ver un juego de béisbol La gente se reúne Para ir a campear Se reúne Para ir al po y beber Pero nosotros Pero nosotros no nos reunimos Nosotros nos unimos Y nos unimos ¿Por qué? Porque nos unimos en un pensamiento En una fe En un propósito ¿Cuál? Buscar su presencia Jesús llegó a la casa Pero Pero Se llega a la casa ¿Y qué hacía Marta? Estaba Distraída Y yo te pregunto ¿Cuáles son las cosas Que te distraen en la vida? ¿Cuáles son las excusas Que te están distrayendo Para que tú no busques Su presencia? Y no No estoy hablando Simple y llanamente De llegar Esto es parte De buscar su presencia Congregarnos Nos ayuda a buscar Más de su presencia La pregunta es En tu casa En tu trabajo ¿Qué nos distrae? ¿Qué hacía Marta? Afanada Turbada ¿Qué hacía María? Estaba a los pies Del maestro Escuchando Sus enseñanzas Buscar su presencia Escuchar Lo que Dios quiere decirme Buscar su presencia No es googlear Y buscar Una prédica Sobre depresión Y déjame escuchar Una prédica De depresión Buscar su presencia No es googlear Todos Willman Nos lo han puesto Tan fácil Todos lo googleamos Y no quiero decir Que está mal Hay cosas que hay que googlear Hay cosas que se le olviden Usted lo googlea Y aparece Amén Pero cuando esa tecnología Se convierte En tu búsqueda Como prioridad Entonces hay un problema Porque yo no puedo googlear La presencia Yo tengo que buscar Yo tengo que buscar La presencia Jesús le digo a la samaritana Yo ando buscando adoradores Que me adoren En espíritu Y en verdad Está hablando en espíritu Está diciendo Gente que no se dejen llevar Por las emociones Por el cansancio Pero nos cansamos Nos llegan situaciones Nos llegan situaciones Cuantas veces Yo Yo siempre creo Fervientemente Wilmer Que una de las cosas Que una de las cosas Wanda Porque no están ocurriendo Los milagros Miren Cuantos saben que Cristo viene Usted sabía Que nosotros Estamos más cerca De ese día Y que las cosas Que deben estar ocurriendo Tienen que ser aún mayor Que la que Jesús hizo en la tierra No se vaya a escandalizar Por favor Jesús dijo Cosas más grandes Van a hacer Porque yo voy al Padre No es que yo la voy a hacer Es que Él la va a hacer A través de mí Cosas más grandes Cosas más grandes Yo me acuerdo Y siempre lo he testificado Y lo repito Cien mil veces Mis hijos tenían pies planos Rochen y pies doblados Y en Venezuela Dios me dice Ora por curvatura Esos milagros No ocurrieron Con Jesús No dice la Biblia Dios le dio curvatura No lo dice Pero son señales De último tiempo Así como decimos Oye Como están los terremotos Como están el huracán Como un huracán Morpea Florida En el mes de noviembre Le llaman Calentamiento global Yo le llamo Tiempo profético Y así nos encargamos De ver todos Guerra Pero se nos mira Que en medio de eso Si buscamos su presencia Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Y veremos lo que el mundo No puede ver Y me acuerdo Que cuando llamo Yo mismo Tenía falta de fe Creía que no iba a pasar nada Yo mismo Fue mi primera experiencia Después Fue un reto de fe Y oré Y cuando Trajeron todos los niños Todos los niños Tenían los pies planos Y yo decía Dios mío Aquí yo no estoy viendo nada No veo nada Y me dice ora Y cuando oro Veo los pies De los niños Dándole Dios forma Cuando llevo eso Me alarmo Y digo Dios Envío esas palabras Sobre mi hijo Josué y Rocheli Llamo a mi esposa A las 6 de la mañana Mami chequeale los pies Los niños tenían culmatura Rocheli tenía los pies derecho Y todavía los tiene derecho Porque lo que Dios sanó ayer Tiene que estar sano hoy Y estará sano mañana Dios nos hace cosa incompleta Gloria al que vive Y al que reina ¡Su nombre! Ahora Yo vi plastificaciones de muelas Algo increíble Yo vi muelas plastificadas En forma de paloma Con material Que nunca Se ha visto aquí en la tierra Lo vi en Venezuela Que hasta cuando fui a la dentista En Puerto Rico Yo oré a Dios Dios mío que Que esta mujer Cuando ve esa muela Vea una palomita ahí Para tu gloria Y el testimonio fue Que ella me dijo Lo que veo es caries Por el plan Del gobierno Lo que cubría Era plata No resina Y ella me puso resina En todo Y cuando me dice Mírate Yo le dije Que era plata Y ella me dijo No, pero es que Tú te sentaste ahí Algo me dijo Que no te puedo cobrar La resina O sea Dios no puso la paloma Pero puso la resina ¿Cuánto dice a mí? Porque Dios lo hace como Él quiere Dios es Dios ¿Cuánto hace? Si va a aplaudir Aplauden Si no lo hace Alaba Ahora la pregunta es Llegué Llegué a Puerto Rico Y fui a una iglesia CMI a predicar Que mi esposa Que mi esposa Me coordinó Hice la oración Por curvatura Hice la oración Por platificaciones De muelas Y ningún pie Se enderezó Y no hubo ningún milagro El mismo día Que llegué Y le pregunté a Dios Dios ¿Qué pasó? Falta de fe No hay fe No buscan mi presencia ¿Por qué? En Venezuela La necesidad No hay un plan médico Te tiene que sanar Dios Te sana Dios Aquí tú tienes El que menos tiene Tiene un plan Que le duele un chin La muela Y al segundo Va a la formación Y dice dame una Tal O va allí Entonces ¿Qué hace el enemigo? Cómprate la pastilla Que eso se te va a sanar De una vez Vete allí Vete allí al doctor Que eso Que eso el señor El doctor lo cura De una vez ¿Para qué tú vas a perder tiempo? Pero La mujer El flujo de sangre Lo gastó todo Es médico Y ninguno Lo resolvieron ¿Quién resolvió? Cuando buscó Su presencia Tocó el manto Hermano Marta estaba distraída ¿Cuántos de ustedes Están distraídos? ¿Cuántos nos distraemos? En los mismos servicios A veces estamos Miren Se abre una puerta Y quédense notando Que el común denominador Se abre la puerta Y todo el mundo hace así Y no nada más Hace así En verdad En verdad Diga la verdad Todo el mundo mira Y cuando la persona entra Todo el mundo Le cae hasta la persona Y hasta que se sienta Y Dios en medio De la adoración Haciendo cosas extraordinarias Dios deseoso De bendecirte Dios deseoso De libertarte De transformarte De cambiarte Pero tú Estás afanado Con tantas cosas Tal vez llegaste Y decir Oye Yo voy para el culto Pero tengo tantas cosas Mañana Tengo una cita A las 6 de la mañana Ay Dios mío Dame la fuerza Para mañana Tengo que estar A las 5 de la mañana Y después a las 8 Tengo cita Y después a las 10 de la mañana Alaba la gloria Y si mañana Tú no despiertas Y si mañana No despertamos Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Si estás aquí Wilmer llegó Wilmer tiene que hacer Algo ahorita ¿Qué hizo? Vino a las 8 ¿A qué? A buscar presencia Magali me está haciendo Seña también Tiene que hacer algo Vino al culto Por eso el culto De las 8 ¿Qué tiene que hacer ella? Conéctate a las 8 ¿Por qué? Porque después voy a hacer Amén Pero buscaste Presencia Pero imagínate Que Magali llegue ahí Y este No, pero mira Mira los zapatos De José Mira los zapatos De Eduardo Nos distraemos Porque el enemigo Mire La relación de Adán Con Dios Y Eva Era poderosa Dios hablaba Personalmente Con ellos ¿Y qué hizo el enemigo? Distracción Un árbol Que nos dice Que comió una manzana Por cierto Comió Lo que no tenía Que comer Porque están distraídos Distraídos ¿Cuántos han tomado Una leche expirada De repente Porque no leen En la parte de atrás Que dice Espiró Hace una semana Ayer yo compré Una sandía Hace dos días Que es tremendo Y yo siempre Les cojo Y siempre La sandía Es una vaina Increíble Porque tú no sabes Cómo Pero hay Estos ancianos Que tú les preguntas Te dicen Tú les topas Y si está Está sólida Está buena Pues yo delegué En una persona Que estaba ahí Que trabaja Y yo le dije Búscame una Como si fuera Para tu papá Para el que tiene Problema con el papá La agarró Le dio vuelta Agarró otra Le dio vuelta Y dice Esto es una profesional Le dio vuelta Y dijo Esta está buenísima Un día después Eso fue Viernes Sábado La abro Para comerme Mi sandía Podría Por dentro Y luego Por verla Para orar Por ella Y va a orar Aunque tu padre Y tu madre Te dejara Con todo Y o va Te recogerá Mija Tiene problemas Porque dejé Alguien Que escogiera Cuando yo Podía escoger Tú no puedes Esperar Que alguien Escoja Buscar la presencia Si tu esposa Si esta esposa Escoge tú La esposa No quiere Pues yo tengo Que escoger Buscar presencia De Dios Porque alguien Tiene que traer A Dios A la casa Alguien Tiene que traer Presencia De Dios A la casa Sin presencia No hay vida Sin presencia No ocurre nada Por eso Moisés Le dijo No nos saques De aquí Si tu presencia No va con nosotros Moisés Lo que le está diciendo Oiga Para No va a funcionar Sin tu presencia David Lo que va a decir Goliat No será derribado Sin la presencia Daniel No podrá Entrar En el pozo Como los leones Sin la presencia Cuando Está la presencia De Dios Y como la gente Puede ver la presencia De Dios En tu vida De que te está llenando Si te llena De muchos chismes Van a ver La comad En ti Si te llena De presencia De muchos Dios Si lo único Que tu hablas Es de películas Que es lo que van a ver Te pinta el tabel Te van a ver Como Jacob Morales Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces Dios quiere Que tu busques Su presencia ¿Sabes lo que le dijo Marta? Mientras Marta Estaba apanada Se acerca a Jesús Le dice Mira Dile a mi hermana Que me ayude Mira lo que está haciendo Y Jesús le dice Marta Apanada Estulbada Está con muchas cosas Una cosa Era necesaria La cual Ella lo ha hecho La cual no le será quitada ¿Y saben que era esa cosa? Presencia Hay algo que no te puede quitar El problema La presencia de Dios Hay algo que no te puede quitar La situación que tu puedes estar viviendo Su presencia Su presencia en ti Si tu logras buscar Masimizar tu búsqueda Buscar así como tu buscabas Antes Cuando uno campeaba Que uno tenía que buscar en el punto Y buscarse en mil líos Tu sabes los líos Que uno se metía En Colombia Yo llegando en Colombia En un hotel Y le digo al tipo Me monto en un taxi Y le digo Llévame Donde pueda buscar marihuana Y me acuerdo Que cuando vamos a buscar Marihuana Como 20 dólares Me dan un saco grandísimo Y que esto Esto es muchísimo Con el dólar Y busqué Y cuando llegué al hotel Lo tuve que meter arriba De un plafón Y bueno Porque cuando pagamos de nuevo Tenemos ahí para seguir Y tú dices Juan por lo que ha atrevido En El Salvador La policía me agarra Y teníamos drogas Y le pagamos al tipo Y nos soltó Y uno dice Pero ven acá Uno era arriesgado Para buscar cosas Que nos dañaban Pero somos Ñoños Espirituales Somos aguajeros espirituales A veces somos Consentidos Y no queremos Arriesgarnos A buscar presencia Porque sabemos Que la presencia Va a cambiar Tu vida Que la presencia Va a cambiar Tu manera De hablar Tu manera De pensar Te arriesgaste Te arriesgaste Para buscar El esposo Te arriesgaste Para buscar A la esposa Te arriesgaste Para buscar El trabajo Te arriesgaste Para comprar La casa Que tienes Te arriesgaste Para comprar El carro Y porque no Te arriesgas Para buscar La presencia De Dios Porque no Nos arriesgamos Porque no Nos queremos Esforzar No nos gusta Esforzarnos No nos gusta Esforzarnos Siempre ponemos Miren ¿Sabes cuántas Escusas? Y por eso Tenemos la sociedad Que hoy tenemos La sociedad Que hoy tenemos Es el replego La música Que hoy Predomina En la radio Que antes Hablar malo La radio Lo primero que hacían Era que quitaban Ya no Porque a lo malo Le llamaran bueno Y a lo bueno Le llamaran malo Y hoy lo malo Es normal Ya es normal Y el reflejo De las Ese reflejo Es el reflejo De la sociedad La sociedad Buscar presencia De Dios Se supone Que ningún culto Ningún culto Se supone Que en cada culto Tú el que venga Espérame Dios lo sabe Porque Jesús Él dijo Él dijo en su palabra Venir a mí Los trabajados Y cargados Y yo lo haré Descansar Claro Dios es soberano Dios no está Obligado a hacerlo Yo no estoy diciendo Que Dios está Obligado a hacerlo Hay cosas Que Dios sale En el camino ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ya has caminado? Y yo dice Búscame Busca Busca mi presencia ¿Qué hizo María? A los pies Juan A los pies del maestro Ahí Escuchando Sus enseñanzas Si él llegó a mi casa Que yo tengo que buscar Su presencia Señor Que tú me quieras enseñar Señor Que tú me quieras hablar Señor Que tú me quieres mostrar Y Minta Huichi Minta María Estaba ahí A los pies del maestro Marta con los platos Abba los niños Hay que llevar a los muchachos Abba vámonos Vamos tarde Tengo que abrir el salón Y abba en el suelo A los pies del maestro Y el I se veía A los pies del maestro Y Chiro Caja que tengo que ir A un palo Tengo que ir a Ponce Tengo que buscar esto Dile Dile a esta mujer Que me ayude Y Jesús le dice No Lo que ella está recibiendo Ahí Luz No se compara A lo que Marta Iba a recibir Por eso Jesús Mire como le dice Amar Y esto es interesante Porque él le dice Estás preocupada Y tan inquieta Con todos los detalles Y hay una sola cosa Por lo que vale la pena Preocuparse Preocúpate Por buscar su presencia Preocúpate 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 Por buscar a Dios No te preocupes Por el problema Preocúpate Por la presencia De Dios Preocúpate Por llenarte De Dios Preocúpate ¿Cómo se sentirá Eguchi y Abba Si ven que Amaya No está creciendo No Amaya no crece Pero que pasa Amaya sigue creciendo ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza Humana Va a ir creciendo Pues lo espiritual Oiga Dílar que está Al lado tuyo Aquí Tú tienes que menguar Para que su presencia Crezca sobre ti ¿Sabe por qué? A veces la presencia No se apodera De toda tu vida Porque todavía Hay áreas del yo Todavía está el yo Ayer me escribió Una persona Y me decía Pastor ayúdame a orar Porque estoy bien enojado Y no sé cómo manejar esto Y yo le dije Tranquilo Respira ¿Y qué más? Pídele a Dios Que te ayude Con ese enojo Pídele a Dios No hay otra Pídele a Dios Llénate de la presencia Una cosa era necesaria Hoy es domingo Hoy puede ser lunes Martes Miércoles Que el día que sea Los primeros que tú Te tienes que preocupar Antes de preocuparte Antes de preocuparte Si hay pasta dentar Antes de preocuparte Si tienes cepillo Antes de preocuparte Si hay agua Preocúpate Aunque sea Cinco minutos Tirarte de rodillas Y buscar su presencia Dáselo fuerte Vamos a adorar Yo soy de los que Yo soy de los que Determino Buscar más de tu presencia A los rápidos Porque no podemos desaprovechar El tiempo Mira Maya Que grande está Y está más flaca Maya Inclina tu rostro ¿Cuándo más? Cuándo más Cuándo más ¿Cuándo más? 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 Gracias.